Yo no olvido al año frío Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chivita y una burra muy negrita Una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosa buena, cosa muy bonita Que se re-rima, que se re-rima Desde la zona sur de Costa Rica Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, 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 que bueno pa' bailar Mira, mulata, ay, que rico pa' cantar Dímelo, dímelo Tócalo, mamá A mi ritmo, there is a chicken curl Me dejó nada Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Pero, 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 pero Piropa, hay que saber eso pa' bailar Me dejó una chirpa, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, 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 ay que va, me olvido al baño viejo otra vez